Y en la discreción del espectador, Pablo Lyle gana nueva batalla en su caso por homicidio involuntario. El actor mexicano Pablo Lyle se anotó un nuevo triunfo en la batalla legal que enfrenta en Estados Unidos, pues el juez que sigue su caso le permitió andar libremente por las calles de Miami. Tras la más reciente audiencia del caso que afronta el actor Pablo Lyle por cargos de homicidio involuntario, la estrella de las telenovelas acaba de anotarse una gran victoria que ahora le permite tener más libertad mientras cumple con su arresto domiciliario. El protagonista de exitosos melodramas como Mi adorable maldición y Corazón que miente, se encuentra detenido en la ciudad de Miami tras el incidente en el que se vio enfrascado el pasado 31 de marzo, día en que golpeó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, en medio de una riña callejera. Luego de que en junio el juez a cargo del caso le concediera su petición de asistir a misa y poder visitar a su familia, ahora en la más reciente audiencia, el magistrado extendió los beneficios de arresto domiciliario para Lyle, según lo reveló el abogado defensor del actor. El juez le permitió al señor Lyle la posibilidad de salir libremente por la ciudad de Miami, pero con una restricción de horario. Solo puede salir de 9 a 5 pm y tiene que volver y estar en casa, además se designarán lugares a los que pueda acudir y que de igual forma tendrá que llevar siempre consigo un brillete electrónico de localización. Compartió Ler. A pesar de estas buenas noticias para el actor mexicano, su equipo defensor aún enfatiza en el hecho de que a Pablo no se le ha concedido permiso de trabajar en el país y tampoco puede regresar a México para continuar con su carrera actoral, lo que está afectando de sobremanera la situación económica del galán de las telenovelas, por lo pronto, el actor tendrá una nueva cita con la justicia de Estados Unidos el próximo 22 de agosto. Suscríbete para más videos. ¡Gracias! 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 Gracias.